¿Dónde y cada qué tiempo se veían ustedes con los agentes o con los oficiales de la Policía Política que trabajaban directamente con ustedes? Para vernos con ellos, eso no tenía un lugar específico. Generalmente era en los mismos carros que manejan, en la calle. Eran encuentros muy breves. Entre otros lugares que ellos también utilizan para estos encuentros, tienen casas de visita, tienen una en Ciudamar, tienen una en Terraza que también la utilizamos para estos aspectos. Y casas particulares, normales que también sus habitantes eran agentes. ¿Cómo se nombran los agentes, los oficiales de la Policía Política con quienes ustedes trabajaban? ¿Se presentaban con sus nombres reales o usan también seudónimos? Los oficiales con quienes Guillermo y yo trabajábamos eran el Teniente Coronel Alejandro, de la Policía Política aquí en Santiago, que su nombre completo es Alejandro Domínguez Artellas y vive en Agüero. Y el otro, el Teniente Coronel Blanco, se llama Alexander Blanco. El Teniente Coronel Alejandro tenía como seudónimo Camilo y Blanco tenía como seudónimo Héctor para Guillermo y Abel conmigo. ¿Recibían ustedes algún bien material, dinero, productos, como pagos por su labor a favor de la Policía Política? Sí, ellos sí pagaban. Ellos daban dinero, daban alimento, daban agua de alimento. Y ellos también te ayudaban en cualquier cosa que necesitaran. Por ejemplo, Guillermo, para que se separara un tiempo de su activismo en la oposición. Él les dijo que él quería montar un negocio. Y ellos les dijeron que buscara qué negocio era el que él quería desarrollar. Y él les dijo que él quería vender carne. Ellos le consiguieron a Guillermo un puerco ya muerto ya para que él comenzara su negocio. Con tal de que se separara un tiempo de su trabajo. Ellos después de haberle dado el puerco para que Guillermo comenzara su negocio, también le dieron dinero por encima para que invirtiera. Pero el negocio no justificó. Guillermo gastó el dinero. Todo el dinero no llevó adelante ese negocio. Y entonces ellos después estaban reclamándole que por qué él había hecho eso. Porque ellos habían invertido dinero y productos en eso para que él pudiera apartarse. Después que él hizo eso, ellos se molestaron mucho con él y le reclamaban que si él era amigo o enemigo. Por qué estaba él. Esta situación de que ellos se molestaron mucho con él ocurría muy a menudo. Cada vez que él hacía algo sin consultar con ellos. Ellos entonces lo llamaban a cada rato insultándole y diciéndole cosas que si él era amigo o enemigo. Que si él estaba actuando como Víctor o como Guillermo. Y que definieran que era lo que él quería hacer. Porque si iban a ser enemigos, ellos iban a actuar como tal y le iban a meter preso. ¿Qué argumentos utilizaban estos oficiales para tranquilizar su conciencia? Porque sin dudas, voluntariamente, nadie se implicaría en este tipo de labor, en este tipo de triste labor al servicio de la infame policía política, de la vil dictadura que ha causado tanto daño a nuestro pueblo y que ha hundido a Cuba en la peor crisis de su historia. Bueno, ellos decían que no debíamos tener ningún tipo de remordimiento porque estábamos haciéndole un favor a nuestro país. Estábamos trabajando por el bien de nuestro país. Y que no deberíamos estar trabajando con mercenarios como la oposición, porque recibían financiamiento de Estados Unidos para estar desestabilizando el país. Y que estaban favoreciendo una intervención de Estados Unidos aquí en Cuba. Además, decían que tú, como líder de la Unión Patriótica en Cuba, eras un dividor que recibías miles de dólares y que estabas utilizando a todos en el grupo para lograr tus propósitos porque tú estabas al servicio de Estados Unidos, de las Naciones Unidas Internacionales Británicas. Pero ellos también se contradecían porque a la vez le decían a Guillermo, a la gente de Víctor, que tú sí eras un político que eras muy inteligente y que no tenías por dónde cogerte, que ellos habían tratado de trabajarte por varios puntos y que no habían podido contigo. Que tú sí eras como el mejor de los políticos aquí en Cuba. Eres ahora consciente del paso que acabas de dar. Es decir, al desenmascanar a tu expareja, al hacer público tu compromiso con la policía política, sin dudas corres serio peligro. Tu esposo viene amenazándote de muerte, venía amenazándote de muerte desde el momento en que comenzaste a exigirle que produciese en fin a esa labor, ¿no? Que venían realizando a favor de la policía política. Te ha amenazado de muerte en varias ocasiones y ahora las amenazas han subido de tono a raíz de que le desmascarasen. La policía política sin dudas está esperando el momento en que puedan, poner las manos sobre ti, están sin duda. Te digo más, el plan o uno de sus planes es presionarte al máximo posible. Corres el riesgo incluso de ir a prisión durante meses con la intención de presionarte al máximo posible para que te retracte. Lo de que Guillermo Cobas reconociese que sí, que bajo presión, bajo chantaje, estaba trabajando para los enemigos de la libertad del pueblo cubano. Ellos nuevamente ejercieron presiones sobre él y le hicieron fabricarse otra historia. Ahora le está diciendo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.